Música 22 millones de euros es la cantidad que el gobierno regional va a destinar a la creación de empleo para personas con discapacidad. Lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, tras visitar las nuevas instalaciones del centro de día de Alzheimer, El Olivo, en Ciudad Real. Somos la región que más empleo genera para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, incluso en el ámbito público, a través de oposiciones selectivas y cuidadas y adaptadas. De hecho, el martes que viene, el Consejo de Gobierno aprobará un paquete de 22 millones de euros para todas las políticas relacionadas con la contratación de personas con discapacidad. 4.000 personas con discapacidad se van a ver beneficiadas de este paquete de ayudas. Y en relación con el empleo, el jefe del Ejecutivo Regional también ha señalado que el próximo martes, 14 de marzo, se va a firmar uno de los acuerdos más importantes de la legislatura. La gran estrategia de empleo para el 2023-2027, que tiene que ver a veces con las políticas y la ayuda para la contratación privada, fundamentalmente, pero también tiene que ver con la estabilización, la consolidación y el aseguramiento de los trabajos para servicios sociales, sanidad y educación. Estamos hablando, fíjense de lo que digo, que la región va a dedicar hasta el 2027 1.100 millones de euros a políticas de empleo. Una cantidad que se ajustará a las medidas de control presupuestario de la Unión Europea que entrarán en vigor en 2024. Van a ser obligatorias las medidas de control presupuestario. Nosotros, afortunadamente, tengo que decir a todo el mundo, para que lo tenga claro, que cuando yo anuncio 1.100 millones de euros dedicados al empleo, es porque puedo hacerlo. Es decir, que eso no significa ni más deuda ni más problema de déficit. Nos hemos esforzado en hacer todas las políticas con la intención de no desequilibrar y de que esto no lo esté pagando otra generación. Ese pan para hoy, hambre para mañana. No hemos practicado esa política. Y, por tanto, estamos ahora mismo saneados razonablemente, sin escatimar en el gasto para ganarle una décima o un decimal a las estadísticas. Pero la realidad es que vamos a poder cumplir. Y esto es lo importante. Cuando Europa nos diga el año que viene que hay que ponerse firmes otra vez, y tiene su lógica, porque hay que ser serios y no puede estar todo el mundo pensando que la solución es inyectar dinero público. Pero cuando esto venga, que sepan que a nosotros nos va a pillar con la tarea hecha. García Page ha reiterado, además, la apuesta de su gobierno por las políticas públicas en materia de empleo. Esto nos ha llevado, por ejemplo, y de forma combinada, hay algunos que me dicen es que ustedes están contratando mucha gente en servicios públicos, efectivamente. Solo en sanidad, en estos últimos años, 17.000 trabajadores más. Yo no sé si va mejor o peor, pero lo que sé es que con 17.000 menos no puede ir mejor. Es elemental, de sentido común. De hecho, se atiende a mucha más gente. Y lo mismo podría decir de educación o de políticas de bienestar social. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, han acompañado al presidente de Castilla-La Mancha en esta visita. No ha sido la única visita que ha realizado hoy García Page. También ha acudido a la inauguración de la planta que la empresa Life for Tires ha construido en Porto Llano. Esta planta se dedica al tratamiento y valorización de neumáticos fuera de uso y tiene una capacidad de procesamiento de 27.000 toneladas al año. Ocasión que el jefe del Ejecutivo Regional ha aprovechado para defender la sostenibilidad y la economía circular. Porque hay gente que defiende la sostenibilidad por una convicción moral. Nosotros. Pero es que además aquí lo hemos convertido en industria. Es que la sostenibilidad es una industria. Da empleo, da dinero. El mundo, buena parte de su industria es no lo que inventa o lo que produce, sino cómo luego lo transforma. En el fondo no deja de ser también lo que hacemos con el campo y con la ganadería. Transformar lo que sale de ahí. En cuanto a la localización de las empresas, García Page se ha referido a la práctica de competencia desleal entre los territorios. Ahora estamos viendo noticias de cómo algunos países en Europa, porque nos fijamos en las empresas que se van para pagar menos impuestos en otros lados, pero hay que fijarse también en los países que lo que hacen es dumping para que esas empresas se vayan. Que eso también pasa en las comunidades autónomas. Algunas que lo que hacen es juego sucio para ver quién se va aquí o se va allá. Y esto ni ayuda a España, habla mucho de España, pero al final la trocean como pueden. En el acto de inauguración, el presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno Central, Isabel Rodríguez, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, el alcalde de la ciudad minera, Adolfo Muñiz, y el presidente de la compañía, Tilen Milichevit, entre otras autoridades. El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca el papel de la Cámara de Comercio en el crecimiento internacional de la provincia de Toledo, que ha duplicado sus exportaciones desde 2015. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, subrayaba el crecimiento económico en la provincia de Toledo en los últimos ocho años. También aumentan las exportaciones que superaron el pasado año los 2.800 millones de euros. Todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de exportación, en años también complejos, cuando se han resentido algunos bloques tectónicos en las exportaciones, hemos cerrado el año con 2.830 millones exportados, más de 2.830 en la provincia de Toledo, y eso supone prácticamente haber duplicado la cifra de exportación que había en el año 2015 en esta provincia. Por tanto, las empresas están a la altura de las circunstancias, haciendo muchísimos esfuerzos con una entidad cameral que es fuerte, que trabaja de manera cohesionada en el territorio, que vertebra, y echando la vista atrás y al frente de María Ángeles de la Presidencia de la Cámara y su comité ejecutivo, el desempleo se ha reducido drásticamente, 42.200 personas desempleadas menos, el crecimiento en el empleo con esas 64.400 personas más supone que uno de cada cuatro empleos se han generado durante este tiempo.